A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura, el programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo noventa y seis. Aquí en Cultura Radio por Ritmo noventa y seis punto cinco, saludate que va conduciendo y sintonizando el mejor programa nocturno de Santo Domingo y también recordarte que estamos en vivo a través de YouTube por la cuenta de Cultura de O, conéctate por ahí. También tenemos un video nuevo en Dominicana Mente, La Mujer Perfecta. Adonis Fernández aparece ahí. Así que entren que Adonis está ahí confesando cómo le gusta a La Mujer Perfecta en el canal de Dominicana Mente que es de Cultura también. Y hablando de Mujeres Perfectas, señores, en la noche de hoy yo quiero que hablemos de cómo fue o cuáles son esas cosas que te hacen entender que tú eres el otro o la otra. Cosa que me hace entender que soy el otro. ¿Y qué tiene que ver la mujer perfecta con eso? Yo no entiendo. Él hizo un plug ahí que yo no entendí de dónde diablos salió. ¿Cómo te das cuenta de qué es? ¿De qué eres el otro o la otra? Oh, ¿quieres terapia? Oye, ¿te das cuenta de qué eres el otro cuando te cierra la llave? ¿La llave? La llave vaginal. Cuando no te dan sexo. Ajá, pero tú me preguntaste. Pero no porque le pueden dar sexo al otro, digo yo. No, pero no, a ti va disminuyendo. Tú notas que disminuye. No, 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 pero tú lo estás mirando desde un punto de vista. Ah, ¿y cómo lo debo de ver Adonis? Desde el punto de vista que tú eres el otro literal, el otro. Ah, ¿cómo yo me doy cuenta que soy el otro? Exacto. Ah, cuando no me responde a los fines de semana. O cuando tarda en responder. También cuando me tiene bloqueado sus estados de WhatsApp. Buena la de los fines de semana, no la había pensado. Sí, sí. Cuando no me tiene sus close friends. Yo no entiendo que es una persona que es vaga en los detalles que te da acerca de su vida. ¿Qué hace sin ti? Ejemplo. Por ejemplo, ay, mi amor, ¿qué tú vas a hacer este fin de semana? No sé, tú sabes, quizás a hablar con los muchachos, quizás vaya donde mami a comer, ¿verdad? No sé, o sea, como que no te da específicos. Eso es porque quiere dejar espacio a que si cualquier cosa lo ven por ahí, él puede decir, no, pero yo no te dije tal cosa, pero sí, termina haciendo otra cosa. ¿Alguno de ustedes ha sido el otro en alguna relación? Pero yo he contado mi historia aquí. Yo fui la otra. Ahora, ¿consciente o inconscientemente? Inconscientemente, como por un año. ¿Y cómo te, no te diste cuenta, no te fijaste en los detalles? Eh, bueno, era complejo. Era complejo, ya tú sabes. No te fijas en los detalles. ¿Tú alguna vez has sido la otra? No, hay que tener muy territoriales. Ya he dicho aquí que ya no. Eso no es por eso, Joan, hay hombres engañadores. No, pero que ya se haya dado cuenta, no creo. Claro, pero cuando me pegaron cuernos que me di cuenta por una toalla sanitaria que había en una foto. Y yo dije, amor, ¿cómo fue eso, Soma? No entendí. Soma, cuenta eso. No entendí. O sea, me mandan una foto. Ajá. De una toalla. Y lo que yo veo es una toalla sanitaria. Pero la foto es de la toalla o la persona estaba ahí. Nosotras, atención, nosotras, aquí estamos para ti. Puedes escoger estos talentos. Escoger estos talentos. Imagino esa mención. Para descubre tu cuerno. Con nosotras. Señores, miren, entonces fue de verdad, fue con una. Soma, pero pera, ¿te era un selfie o del chico o algo? En un selfie, amor. Y atrás salió el empaque de la toalla. Entonces salió como que nosotras. Y yo, mi amor, ¿cuántas somos? ¿Nosotras? Pero ¿y si fue en el cuarto de la hermana? ¿Cómo que en el cuarto de la hermana? Sí. No hay explicación lógica. Después de ahí. Ya te la acabo de dar. El chip mío de inseguridad de este hombre ya he casado. Claro, claro. Después de ahí yo dije no, ese hombre casado. Él vivía solo, no. Ese hombre casado. Hermano, después de eso, ya yo dije no. No, tú decidiste en cometer. ¿Cómo así? Adónimo. No, 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 no. Y eso lo vamos a caer. Yo creo que tú cambiaste el chip bajo la presunción. ¿Qué se dice? Assumption, eso mismo. Después, muchas cosas. Estabas asumiendo. A cobrar. Conectaste los puntos. Todo, 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 todo. Cuando no contestaba. Señores, es que cuando uno está enamorado. Y cuando el hombre de verdad sabe hacer su trabajo. Y venderte ese sueño, venderte esa estabilidad. Tú no te das cuenta. Tiene que ser una mujer muy experimentada. Y yo en ese tiempo no lo era. Ahora, si tú me vienes con eso ahora a mí, obviamente no te lo voy a creer. Es correcto, es correcto. No te lo voy a creer. Pero el fin de semana no te puedo hablar porque estoy trabajando. Tú no me lo vas a creer. ¿Trabajando dónde, mi amor? En el interior. En el interior. Ah, ok. En el interior de otra vagina. No, que se diga. Porque no, tú me dices, ay, ¿en qué interior era? No, pero... Mira, eh, corroboré con su madre. ¿Cuándo no te invitan a tu casa? A su casa. ¿Cuándo tú no quedas a su casa? Si no te invitan a su casa o tú no conoces ningún familiar en algún tiempo, eso es raro. Si no te invitan a tu casa, ya después de quizá formalizada la relación, ahí sí. Porque a veces se formaliza en lo interino. No sé si tú me entiendes. Yo sabía que yo era el otro. A veces se formaliza entre ustedes dos. Pero eso depende porque, por ejemplo, depende de los casos. Porque si es una persona que tiene hijos y cosas, no siempre uno lleva a la casa. Eso es complejo. Tú sabes, o sea, depende. ¿Es la buena excusa? No, es la realidad. Tú no vas a estar llevando de que por más, vamos a decir que estamos en serio, nos estamos conociendo y la cosa va bien. Claro, eso toma más tiempo. Pero eso toma más tiempo. Eso es otra relación que hay que formalizar y eso es entendible. Entonces, ¿qué hablamos ahora a Donny Fernández? Al 809-531-9650. Señala de que tú eres el otro. Si fuiste la otra o el otro, cuéntame esas señales que te indicaron que tú o tú eras el otro o la otra. Por ejemplo, esa persona, tú tienes que ver cómo te tiene en su celular. ¿Cómo tú verificas? ¿Por qué? Claro, porque, por ejemplo, tú tienes que ver cómo te tiene guardado a ti. Que sea con tu propio nombre y toda la... Pues señora, hay casos que la gente está escondiendo y ahí tú te puedes dar cuenta. Bueno, claro, dominicana, te está llamando. No, otro nombre raro. Crisla de Cultura. Buena. Ahora ahí, dime. Cultura, no sabes quién es que te está llamando. ¿Cómo tú te das cuenta que eres el otro? Cuando todo lo tuyo molesta. ¿Cómo así? Sí. Sí, cuando... Dice, mira, ya estoy cansada de la tapa lima. ¿Y qué? No entendí. Lo puso en Hall, fue. Ah, le entró una llamada. Ah, eso es. Digo yo. Dice que Chelen en el live de YouTube cuando te dedicas la canción La Incondicional de Luis Miguel. Sí, es verdad. Es verdad. Y la valla. O labios compartidos de maná. Dime. Es verdad. Saludos. Sí, hola. Cuando siento que me tratan... O bueno, cuando soy el otro. Cuando me tratan indiferente. Sí. Cuando no me llaman, di que con nombre cariñoso. Me llaman, di que por mi nombre completo. No, mi amor, dímelo. Yo soy el otro. Y ya. Míralo ahí. Cuando hay bipolaridad te extraña. Dime. Cuando cada vez que se van a ver, la tipa nada más te habla y te dice, hola, ¿qué haces? Ya. Cuando no abundan en maná, ni como tú estás, ni como amaneces. Sí, cuando no quieres saber de tu vida. Es verdad. O el tipo también. Eso pasa de ambos lados. Tengo dos. Ajá. Primero. Si las fotos que te mandan por WhatsApp son de ver una vista. Hola. ¡Oh! Y que de un paisaje y vaina. No, de ver una sola vez. Una vista. Que son efímeras. Que son efímeras. Que son efímeras. Y una vela. Claro. ¿Soy tu amante o qué onda? No. Porque se supone que si tú estás libre, tú puedes enviarme todas las fotos. Y más, vamos a suponer que tú y yo salimos a cenar. Ajá. Y nos tomamos una foto. Ajá. Entonces. Sí, pero tú no quieres que quede el registro en el mío de que yo te estaba enviando fotos y de que tenemos tú y yo fotos juntos. Exacto, es el truco. ¿Entiendes? Entonces tú la mandas solamente para que la vea una vez. No para que la persona, en caso de que no quede en prueba, diga que yo te estaba mandando fotos de mi día a día. Claro, porque ella fue a borrar de ella, pero el otro lo tiene. Y no es peor. Ese chap es efímero. Exacto. Porque tú me decís, ¿qué tanto hablan ahí en Fueguito, Fueguito? No, no, no. Sí, pero mira, Somaly, una cosa es la imaginación. Y otra cosa es, de verdad, que tú lo veas ahí, mira, comparte en tu día a día, comparte lo que sea. Tú puedes meter mucho en cuanto. Hay dudas razonables ahí. Y otra es, hay dudas razonables. Y otra es, que tú no quieres que se quede la evidencia, sea lo que sea. Tú no quieres que te vean, ni que tú, por ejemplo, la chica que está cuerneando. Tú no quieres que te vean, ni que... Pero reformula el chico. Ah, el chico. Tú sabes que a veces se le cruza y ella se quilla conmigo. No, pero lo que pasa es que yo entiendo que ahí es poco probable, pero la chica también. ¿Cómo sabes que eres el otro? Espérate, espérate. Ah, dime, dime, dime. Que el segundo es, por ejemplo, en las fechas especiales, no te invitan a ti, amor. Tú en la Navidad, tú no vas. En el cumpleaños, tú no vas. En el día de San Valentín, el 15 o el 13. El 14 no. Y así sucesivamente. No hay una presión más grande que tú. Cayéndole atrás a eso, cuando tú lo invitas o la invitas a cosas importantes tuyas, salir con tus amigos, a una boda, y te dice que no. Es verdad, es verdad. Ah, también. Si un tigre te invita a una boda es porque tú le importas y tú no eres la otra. A menos que tú seas su amiga, ¿eh? Exacto. Ah, de hecho. ¿Cómo así, señores? ¿Cómo fue? No, tú estabas. En la Z, haciendo... No, 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 pero espérense que no entendí. Me gustó, me gustó. Yo tampoco entendí, en verdad. Espérense, ustedes dijeron algo que yo quiero saber. Cuando te invitan a la boda, tú no eres la otra. Te invitan a una boda. A una boda, por ejemplo, se casa Adonis. ¿Yo? Y que yo te invito, y tú vas a decir que es como mi acompañante. La gente puede asumir que tú eres mi amiga, pero ya yo no te estoy negando. Yo te estoy poniendo muy público. Sí, pero lo que tú... Ah, tú no te dices de lo que no era. Tú no te dices de lo que no era. Cuando tú eres el que le invitarías, te dices que no. Exacto. Ah, sí, tú eres el otro. Claro. También tú eres el otro. Sí, porque ella no quiere exponerse contigo. Ah, sí, claro. No necesariamente. Quizás no es el tiempo prudente, porque ¿cómo me haces tú, amor de mi vida, invitándome a una boda, a una semana de conocernos? Pero, mi amor, y si ese hombre sabe que quiere estar contigo. Claro. Y la boda en Punta Cana, y hay que amanecer en Villa. Con más gusto. Allí, allí. Para contarse en una cabaña y con frío. Tiene que caminar paso fino. No, paso fino. Él no tiene la culpa de que sus amigos sean finoles. Mira, 8095319650. Tú sabes que tú eres el otro cuando ella solamente te invita a restaurantes y sitios que tienen una vibra bohemia tenue. Yo no sé si tú conoces esos sitios. Son como estos sitios que la mujer no conoce más. Porque voy a andar siempre con el otro, porque es que yo no puedo. Son como los profile. Que tuvo muchas siluetes. Yo no puedo. Eso es lo primero. Andar en un sitio con una persona que sea mi pareja, donde ni siquiera podamos hablar. Yo lo que tengo que buscar es un sitio chill, bien, a salir de la casa. Sí, pero siempre, Soma. Siempre el tiempo. Mi amor, hay días que nos vamos para un barcito. Claro, es lo que dicen. Todavía, pero hay relaciones de pareja que lo que le encanta es el hecha baineo. Está bien, pero yo estoy hablando de cuando tú eres el otro. Entonces, ¿es tan malo echar hecha baineo que no hacerlo? ¿Cuáles son los lugares de low profile que tú puedas decirme de tu mente? No conozco lugares de low profile. No conozco lugares de low profile. No lo aguantó. No conozco. ¿No te hagas lugares de low profile? Pío. Pío, low profile. Ah, yo no he ido a eso. Por la iluminación. ¿Qué es eso? Pero va mucha gente. Un bar en la zona. Ah, no sé. Oye, tú sabes qué low profile. ¿Qué? La resistencia. La resistencia low profile. Sí, porque nadie anda en gente ahí. Nadie anda en gente, nadie anda pendiente. Va mucha gente, pero nadie está pendiente de que ahí está Joan. No, todo el mundo anda en lo suyo. Pero oye algo, si esa persona tiene hobbies y no te invita como a ser parte de eso. Por ejemplo, la persona juega a softball y nunca te invita a un juego de softball. O monte. Donde van todos los tígeres. Y hace tool. Y bueno, si no te invito. Ey, ey, atención. Si tú estás enamorando a Cris y no te invitaba a un monte. No, porque eso es de trabajo. Eso es de trabajo. Eso no es hobby. Eso es trabajando, señores. Si no te invitaba a un monte, usted está mal. El monte es sagrado. El monte es sagrado. Hermano. Mira, ella me invitó. Claro, ella te invitó. Eso es trabajo, mi amor. Cristal hace eso dos veces al año. Yo no voy a poder prestarte la atención que te mereces. El día que no metamos un lío ilegal a este, que hay que llamar para que no defiendan. Porque está imparable. 10 de 10. Muchachos. O sea, ella tiene todas las excusas. ¿10 de 10? No, 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 no. Pero es la verdad, señores. Yo tengo que defender la verdad. La verdad. Y este programa está hecho de qué? De verdad. De verdad. Exceptuando a Joan. Pero bueno. Está hecho de verdad. No, pero es verdad. Por ejemplo, si ese chico va a hacer boogies. Hay unos chicos que tienen unos teams de boogies y cosas. Y ese chico nunca te invita. Es verdad. Está raro. Si ese chico monta y esquí, ese es su hobby, que se va a los domingos, papá, no sé, para los sitios, nunca te ha llevado. Si ese chico tiene un bote y hacen unos coros en unos botes y nunca te invita. Está raro. Señora. Si trabaja en un programa de radio y es parte del dueño del programa de radio y no te ha traído aquí, eres la otra. Oye, ahora. Señora. ¿Cómo así? Tú sabes que esos hobbies que son como en red, que tú conoces, que el circuito, que la vaina, al final todo se conecta. Mi amor de mi vida, de mi corazón. Si tú te gustan mucho los pugis, sabemos, amor, que eso es el que está top en estos momentos. Sí, sí. Está trendy, está trendy. Eso está trendy. Vida de mi corazón. Entonces, no me digas que no quieres llevarme o que no puedes y te me vas. Porque al final, al final, alguien de mis amistades va a querer ir. Y te voy a encontrar. Le ha dado duro a los boogies. Uno que no tiene muchos cuartos, tiene que comprarse un canán de dos puertas, ¿verdad? Entonces, esos canán de dos puertas, cuando tú los pisas, botas la correa, yo siempre me tengo que llevar un mecánico al lado. ¿Entiende eso? Qué maldita explicación. ¿Entiende? Mi amor, pero ¿y qué fue lo que...? Los canán botan mucho la correa y la rompen. Mi amor, pero ¿qué fue lo que te enamoró de mí? ¿Qué tú me viste cambiando una goma, mi vida? ¿Qué tú me viste cambiando? ¿Que yo he estudiado mecánica, papi? Mi vida. ¿Oye? Claro. Oye, ok, ok. Primero llegan mis nalgas y después mi disposición. Y si tú me... Tú vienes de revés. Vienes de revés. ¡Wow! ¿De verdad, señores? ¿Qué es lo que te gusta? Yo voy a regreso contigo. ¿La correa que fue que sea? Yo llevo cuatro mías y se las pongo la mano. La más mecánica. ¿Verdad? La más mecánica. Mira, la persona que también te da cuenta que eres el otro, que nunca te responde un FaceTime o una videollamada. Lo que pasa es que... Nunca. Y yo entiendo que hay gente que no le gusta. A mí no me gusta. A mí no me gusta que me llame. Yo no le veo sentido a esa vaina. A mí sí llámame, pero sin ropa. ¡Uh! Qué sexy. Pero, por ejemplo, pero por ejemplo, hay momen, pero no me gusta que me lo prohíban. ¿Me doy a entender? ¿De que no me llames? Exacto. ¿De que yo te llame un día por cosas de la vida? O que tú me digas, de que mira, no, a mí no me llames. Pero ¿por qué? Ay, yo te quiero llamar para ver por qué no. No, porque usualmente el hombre lo que hace es que el que ve que videollamada no la toma. Entonces, para mí eso está raro. No, yo te vuelvo por atrás por vos. No, eso son vainas raras. Y dime, amor, exacto, tienes que coger la llamada. Y tú le haces tic-tic-tic. Tú puedes estar en el Congreso. Yo vuelvo y llamo por vos. En la vaina de ahora, que van a hacer ahora con vainas, en el teatro. Tú puedes estar ahí, en la embestidura. No, pero yo lo estoy viendo. ¿Puedes estar? No, pero si yo lo estoy viendo. Pero el único momento es que yo solamente no... Oye, eso está en diferido. Yo necesito verte en vivo. No, no, no. Mi amor, estás aquí con el presidente de la barra. Tú estás tirando a eso, fue algo muy específico. No, no, no. Con eso, el presidente, tú... O sea, me estoy refiriendo a que es un evento importante. Que ella dos muere políticamente correcta. Ah, ok, ok. Me estoy refiriendo. No, me estoy refiriendo porque... Está doblado esta vaina. A un evento muy importante. Yo, o sea, para mí sería una muestra de que tú estás bien, que todo está por la ley, si tú me contestas la llamada. Para mí sería una muestra de que tú eres un impertinente. Porque tú sabes dónde yo estoy, tú sabes lo que estás haciendo, porque tú me estás llamando. Pero a ti te han llamado aquí, en el programa, y saben que tú estás aquí todos los días, ya. A mí no me han llamado nadie. Oye, no. Bueno, no me metan en su lío. ¿Quién me ha llamado a mí? No me metan en su lío. Ya, no sé. Soy turista. Ah, sí, del consulta, del consulta. Ah, ok. Mira, si el chico te deposita desde otra cuenta, que no es la de él. Ah, sí. Si él te va a hacer un depósito y un regalo. No, no, no. No, porque si está lavando. No te pase. Si está lavando. No te pase que yo... Pero déjenme hablar. No, no te pase. Y después tú me refutas. No, no te pase. Espera. No, no te pase. Pero let me explain to you, my friend. Tiene el mismo apellido. No hay problema. Escucha, escucha, escucha. Mira. Si el chico te va a hacer un regalo o te va a hacer una transferencia por X o ya es razón de la vida y no viene de la de él. Le dice, mira, es Joan. Y el Joan le dice, Adonis, depositó. No, que te lo mandé desde la cuenta de Adonis. Está raro. Porque, ¿por qué desde la cuenta de Adonis? Porque somos dos. Exacto. Tiene Q's ahí. Sí. Porque es mejor. Tú sabes lo cual, luego yo... Eso es que esté escondiendo algo. No quiere que desde su cuenta se vea que le depositó a Chris. Eso es mentira. No se lleven de Chris. No. Chris, eso no se hace. Usted va a un cajero de depósito, drive-thru y usted deposita. Hay cosas que no... Eso sería otro reflect. ¿Por qué tú vas a un cajero de depósito cuando tú lo puedes hacer de Internet Banking? No, no me gusta. Hay cosas que no necesitan contexto. Ajá. Esa es una de ellas. Usted simplemente ejecuta el depósito y punto. No, porque yo lo voy a coger. Yo lo voy a coger. Pero está mal. Yo lo voy a coger, pero está mal eso, ¿eh? No, no, no. Porque en el plano optamos en eso. No, no, no. No, no, no. Estamos, mira. ¿Y qué es tú que te fijas de dónde vino el depósito? Usted se fija en el monto. Habladora. Usted se fija en el monto. No, mire, al depósito se le miran varias cosas. El monto lo primero. Dale, dale. El monto lo primero. Dale, tu maculado. El monto, mi vida. El monto es el dato más importante de todo ese comprobante. Claro. Pero luego, mujeres al fin, tú sabes que tú vas a ver esa captura de pantalla, tú vas a ver la batería, LTE, 5G, si es claro, si es altís. Y tú vas a ver también desde qué cuenta salió. Guau, qué poco romántica, porque yo pensé que tú iba a ver el monto y la descripción que decía te amo. No, tú estás buscando. No, es que el te amo es el monto. Te amo. Mira, todo va a depender. Depende del monto. Yo sé si tú me gustas, te quiero o te amo. O sea, todo depende del monto. Claro. Somaly, ¿cuál es el monto de tú me gustas? El monto de tú me gustas, un 50. ¿50 qué? ¿50 qué? 50 mil. Claro. Tú me gustas. Eso es tú me gustas y quiero seguir hablando contigo. Ok, te quiero en serio. ¿Cuál es el monto de te quiero en serio? De 100 en adelante. ¿Y el te amo? No, ya te amo. No, ya el te amo anillo, mi amor. ¿Qué te pasa? No, no, de medio mil para allá. ¿Medio millón? Sí, es un te amo. ¿Cuánto tiempo que tienen soltera? Si 50 mil es que tú me gustas y te amo son medio millón. 50 mil. 50 mil. Señores. Pero que esos 50 son reinvertidos. ¿Cómo así? Claro. Y los 100 siempre se van reinvirtiendo. ¿Cómo así, Toma? Porque ya lo que me dio un millón para antes, que te amo, mi amor, eso es un dinero que se va a gastar en la misma relación. Claro. ¿Tú entiendes? Es un dinero que se va a gastar en la misma relación. No, simplemente se va a quedar en mi bolsillo. Tú me gustas, los 50 mil son para qué? Para conocernos. Un agradito ahí, para yo saber que de verdad tú estás como en serio. Yo creo que si yo regalo un te quiero es porque es al peluche, te compras tu paciente de la cetiva, tu lencería. Si a ti, un hombre. Es al peluche. Si a ti, un hombre que no es tu marido oficial, te deposita grande cantidad de dinero, déjame decirte que tú eres la otra. No, espérate, espérate, porque ya un te quiero, ¿quién te va a decir te quiero tu novio? No, 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 yo no sé, estoy hablando de hombre en general. Ah, bueno, porque yo entiendo que ya una persona que te dice te quiero es porque ya están enamorados y ese es tu novio. Yo nunca he dicho te quiero. Con dinero, no. Tú lo que estás ahí hablando, babo, tiene que manifestarte. La palabra como que es tan rara, que tú de hecho te quiero. Es que eso son por etapas. Primero, por ejemplo, cuando yo estoy conociendo a alguien, ay mira, tú me gustas, tú me encantas. Sí, yo no puedo decirle nada de eso. Sí, yo digo tú me encantas. Luego, luego, un escalón importante es el te quiero. Eso va antes que el, eso es que tú me gustas, tú más que me gustas, pero menos que te amo. ¿Entiendes? Entonces tú, yo te quiero. Yo lo ayudo. Me importan tus cosas y tú me gustas mucho, pero todavía no di que te amo. Éxito, me importan tus cosas. Yo te digo, me caes bien, amor. Un te quiero es me caes bien. Me caes bien. ¿Y cuándo tú dices te amo? No, no, ay sí lo dije una vez, al bendito de la tuya. De la tuya. Te lo hay, te lo hay el problema. Si me ponen 500 dólares, yo lo hago ahora mismo. No, te quiero, te quiero. Con 2.000 para la gasolina, yo te amo mil veces. No, hombre. Ese amor es muy exigente. Si un hombre te dice te quiero, para mí te quiero como con una palabra tan como, quiero un helado. No, 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 eso no puede salir tan fácil. Quiero un helado. Quiero un perro. Yo no, yo lo veo te quiero como. Te quiero general, porque tú puedes querer un amigo, te quiero amigo, te quiero. Eso en español es diferente. ¿Qué me dice Luis Luis que vaya a buscar esposa para Europa? Dice Elisa que vaya a Miami. Por Miami estás a doma y gomorra, vas a seguir. Miami no es para buscar esposa. Coño, te dando miedo. Mira, los te quiero, los te amo, no puede salir tan fácil de la boca de nadie. No, no, no. De nadie, de nadie, de nadie. No depósito tampoco. Usted puede decir, tú me agradas, tú eres, me siento muy bien contigo, cosas así. Tú me encantas. Ay, me dijeron ir a por cemento. Vayan así. Vayan a la pausa. Señores, pero. No vayan el mío, porque ya vamos lejos. Ah, pero espérate, espérate, espérate. La pregunta es que tenía a Donis, que como tú te das cuenta que tú eres el otro o la otra. Ah, ok, verdad. Es así. Es del punto de vista del otro. Es verdad, verdad. Sí, pero ya se agotó, ya ustedes lo añaden. Si no deja nada electrónico en mi casa, hay problemas. ¿Cómo es eso, mamá? Nada electrónico. Tengo un Apple Watch, un relato. Nada, nada de eso. Mi amor, pero yo te dejo mi computadora y la bloqueo, por ahí clavo en lo que yo salgo y llego. Pero eso no tiene nada. No, 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 mi amor. Si el hombre no te ofrece la clave de su celular, tú eres la otra. No, mi amor, porque ya eso es aparición. Si el hombre no te ofrece su carro, también tú eres la otra. Mmm, Joan, es que a mí me pasó toda esa vaina y yo era la otra. Oye, mira, mira, íbamos a los sitios públicos. Íbamos a conciertos. Íbamos de viaje. Pero parece que era un gantel. Óyeme, yo tenía clave del apartamento. Es un gantel. Yo era la otra como quieran que sea. Es decir que salió sin miedo a morir. No, eso no. Te voy a decir algo muy clave. Eso es lo que... Para tú poderte salir con la tuya, tú lo que tienes que ser es un sinvergüenza. Tienes dinero. Mientras más miedo tú tengas en la calle, más rápido te hagas. Sí, es verdad. Ustedes son sinvergüenza. Las mujeres agarran, se tiran un selfie. Tú la subes y pones, qué bonita están las dos mujeres mías. Ya. Es verdad. Ya, chetío, a dos. No, así. Que la gente te coge sinvergüenza y no pueden conectar. Que la tipa se encuentre con la otra y te manda una foto. Tú la subes y dices, wow, qué planta tengo yo. Míralo ahí. Así que nada. Vamos a una pausa y vamos a hacer un spin-off luego de esta pausa. Ya que las mujeres se activaron. Por lo que quiero, te amo y te adoro. Así que no te muevas que tu cultura radio por ritmo 96.5. H.I.M.S. Y.M.S. Y.M.S. Gracias por ver el video.